Y ahora va otra vez Portugal, la pelota de Joao Félix para Ramos, giró, tiró, goooooool Goooooool De Portugal, lo hizo Gonzalo Ramos, que bien que giró, en una baldosa dentro del área Giró notable para definir Resurda, en el giro el acomodo Joao Félix la puso adentro de la zona que quema, dentro del área mayor, en el uno contra uno Como hacen en el fútbol sala, en el fútbol de salón, giró Gonzalo Ramos, que bien que giró Hacia la zurda, tiró una catapulta impresionante, la pelotada entró arriba, sobre el primer palo El arquero estaba jugado al medio, para mí hay también algo de error del arquero mal ubicado Pero la sacó desde la zurda con un misil, el jugador Ramos la colgó del tornillo Lo que recién le pedí a Bernardo Silva, que había que ser egoísta, bueno Gonzalo Ramos Como buen delantero, como buen goleador, lo tuvo, lo hizo, definió él, sacó el remate Con muy poco ángulo, si hay gran responsabilidad del arquero Sommer, no le puede pasar nunca Esa pelota por encima cuando está pegado al palo, hay responsabilidad, pero también hay una virtud De un goleador que se tuvo fe y que hizo lo que tenía que hacer Cerra los ojos y meterle un puntazo a la pelota, se coló arriba, pasa a ganar Portugal Atacando Portugal, trae la pelota por aquel lado Bernardo Silva, se junta con el jugador Diego Dalot Ahí la tiene el lateral por derecha, viene atrás para Carvalho, Carvalho va dejando para Pepe Siempre en campo enemigo, siempre por territorio rival, así mueve la pelota Portugal Llegaron ahora, apoyarse atrás, viene para el zaguero Rubén Díaz, se frena Rubén Díaz Ya estamos en 32, es Díaz que va dejando para Pepe, se junta la dupla de zagueros Pepe juega para Carvalho, abierto como un 8 ahora, levanta Carvalho Qué bien, pivoteó de primera Diego Dalot, dejó la pelota para Bruno Fernández Fernández para Carvalho, Carvalho la puso para Otavio, se viene Portugal Todo por acá, arranca por la zurda, mano a mano, viene Joffelis, arrancó para el medio Levanta el centro, va precioso, peinar ¡Qué cerca! Casi gol en corta del jugador Char Cuando ahí va Ramos, Char, en el afán de restar la pelota Casi la mete en su propio haya, se salvó de milagro Suiza, casi el segundo es Portugal, será corner que va a tomar Bernardo Silva Ibérico, los mejores chorizos, probalos y después me contás Ibérico, son pura calidad Casi, casi en contra, cuando peinó la pelota El zaguero Char, su arquero Sommer, no sabía qué hacer Si cerrar los ojos y simplemente maldecir o pedirle a alguien de arriba Que le dieron a mano, el centro lo va a mandar desde la punta derecha Ahora Bruno Fernández, Bernardo Silva viene a la corta Le va a pegar Fernández, buscar a la cabeza de Otavio Al punto penal va William Carvalho, tiene mucha estatura Carvalho, va también Rubén Díaz que tiene buena estatura Al primer palo va Pepe, está Ramos y Joffelis Así copa al área y va Portugal Centro al segundo palo, carga Pepe ¡Gol! 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 ¡Gol de Portugal! Lo hizo el zaguero Pepe Sí, con 39 pirulos Se llevó el equipo Puso la marca justa Estaba en el área Pepe Estaba Carvalho Entró el zaguero El enorme zaguero del Porto Que bien lo cortinaron Para que Pepe hiciera el doble ritmo Justo, preciso y notable Centro de Bruno Fernández Se fue abriendo, buscando la cabeza Del capitán Pepe Y ahí estaba Buscando solamente que la guinda le dieran la frente Sacó un misil Con ese frentazo Lo sacudió Al arquero Sommer Pone al segundo Portugal 33 del primer tiempo Portugal a paso Pero un pasito nomás De meterse entre los mejores ocho de la Copa del Mundo ¡Golazo! De Cololó De casi el empate de tiro libre para Suiza Al segundo de Portugal Que empieza a ver de otra manera Esta definición No hay mejor ataque Que el de Pepe En carrera Hacia una pelota ¿Cómo parar A Pepe Cuando hace el doble ritmo Y tiene la pelota Prácticamente en su frente? Bueno, es muy difícil Y no lo pudo hacer Suiza Y tampoco pudo hacerlo El arquero Evitar que otra vez Se le cuele la pelota por encima Con un frentazo bárbaro Pepe pone el 2 a 0 Y Portugal empieza A liquidar la historia Alonso Díaz Carve Es Mundial No Bien Levantaron la pelota Le pusieron para Embolo Embolo tiene que girar Mira por un lado Mira por el otro Lo rodean cuatro La va a perder Y la perdió La robó muy bien Otavio Otavio para Bruno Fernández Se frena Amaga Arranca Quien lo frena Para Bruno Fernández Por el medio Entra Ramos Abrieron para Bernardo Silva va como puntero Por izquierda Bernardo Amago manda el centro Jugo por abajo Vino para Bruno Fernández Le pega Centro Para Ramos Casi casi No llegó La pelota del segundo palo Insiste otra vez Por este lado Diogo Dalot La tiene el 2 Por aquí Por allá Bailotea Fibletea Se va Mandó el centro Viene Gol Ramos otra vez Gol De Portugal Otra vez El Botija del Benfica Gonzalo Ramos Si A los Cristiano Ronaldo Como para que no lo extrañen Al bicho Que igualmente sonríe Porque las imágenes Van todas sobre él Las miradas invadían el área Como la invadía por la derecha Dalot El lateral Enganchó Firreteó Se animó a ir hasta Últimas consecuencias Centro de la muerte Y anticipó Letal Otra vez de Gonzalo Ramos Para puntear una pelota Que esquiva Endemoniada Se le fue Entre las piernas Al arquero Somar Es el tercero Ahora sí El show del fútbol Se termina con el del telón Bájenlo tranquilos Señores El teatro de los sueños Será para Portugal Que seguirá ilusionado Con la Copa del Mundo 3 a 0 10 del segundo tiempo Golazo De Cololo Y ahora ¿Cómo te sacan Ramos? ¿Quién se va a atrever A sacar a alguien Que tiene dos goles En octavo de final Para poner a un tal Cristiano Ronaldo Que no ha hecho ninguno? Bueno Quizá por ese motivo Pueda tener minutos Pero la verdad Lo de Ramos Ha sido Sumamente efectivo Llegó tres veces Marcó dos goles Portugal empieza Marcando el tercero Y la historia Ahora sí Definitivamente Se liquidó Alonso Díaz Carve Es mundial Y acá nace el cuarto La pelota Al área Se viene Portugal por el cuarto Ahí está Guerreiro ¡Gol! 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 De Portugal Lo hizo Rafael Guerreiro Sí En el Borussia Dortmund Donde estaba el lateral Allá Como un puntero Entraron Eran cuatro Contra dos Claro Suiza ya Camina Los mira Y es que Tanta En verticalidad En esos contragolpes Son imparables Entraron hasta Últimas consecuencias Con Joao Félix Con Otavio Y con Guerreiro Sí Rafael La pelota sobre la izquierda Para que corriera Para que la llevaran Para que la arrimaran al área Y ahí estaba Rafael Guerreiro Para definir De zurda Arriba Sacó una bomba Impresionante Le quemó los guantes Le rompió el arco Al meta Una notable jugada De contra del equipo portugués Guerreiro La define Cuatro a cero Portugal ¡Golazo! De Colo Con los sentidos bien abiertos Esa contra de Portugal Sabiendo dónde quedaba el hueco Para buscar la habilitación Un compañero Allí aparecía Rafael Guerreiro Para definir arriba Nada que hacer para el arquero Ya igual a los cuatro de Brasil Portugal puede seguir aumentando Puede llegar a ser algo hasta histórico Para los lusos Alonso Díaz Carve Es mundial Bueno Cuatro a cero Portugal Ya respira tranquilo Y empieza a hacer A partir de ahora Un movimiento prácticamente amistoso Pensando en recuperar piernas En no cansarse demasiado Porque tendrá que jugar Por los cuartos de final Acá va en bolo Se viene Suiza Por el gol De Ilonor Corre en bolo Por el cuerpo Cubre la pelota Se la tiran al Horner Se la tiró de esquina Suiza Nueve 6 es la chiquita Garante de gran Bravo de Macro Sorteamos 3 millones de pesos En órdenes de compra 30 ganadores de 100 mil pesos Y si pagás con Oca Obroso Recompensa Son 150 mil Macro Mercado Todo el año en negocio Nos vamos Un cuarto de círculo Punta derecha Desde el pie zurdo De Shaqiri Nace la esperanza De gol de Suiza Lo que no le salió por abajo Lo va a buscar por arriba A ver si logra meter una cabeza Cerca del gol Centro de Shaqiri Cerrado La peinaron Ahí está Gol Akanji Gol No vale O si, si, vale, si Gol De Suiza Akanji en el segundo palo Allá la empujó Me quedé mirando El árbitro La señal que hacía A ver si lo había anulado o no La peina Pepe Hacia atrás No había nadie De sus compañeros Creo que se la sacaron Del bucha a Pepe Y akanji el zaguero La termina empujando Es el 4 a 1 La pone adentro El zaguero Descuenta Suiza 4 a 1 Portugal Golazo De Cololó A corta No sé si alcanzará Difícilmente Pero es casi que un accidente El gol Una peinada de un portugués En el primer palo Y akanji llegando por atrás Sin marca Para empujar Y descontar Hacerlo un poquito más decoroso Pero no creo que esto termine así Alonso Díaz Carve Es Mundial Señores 4 a 1 Sacó la pelota del fondo El arquero Diego Costa Costa le va pegando En largo Potente Y a campo rival Salta Bruno Fernández Salta también Ricardo Rodríguez La ganó Rodríguez La recuperó Bernardo Silva La puso para Joe Félix Parece offside Pero se va el gol La pelota para Ramos 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 Gol De Portugal Si Otra vez Gonzalo Ramos Seguramente el VAR Vaya a ver Donde estaba En la posición de Joe Félix Cuando agarró esa pelota Igualmente Leymann dejó correr El árbitro también Y Joe Félix Lo puso de cara el gol A Gonzalo Ramos Si Llega su tercero personal En el partido Denle la pelota Se llevará todos los aplausos Y las miradas Ramos El goleador del Benfica Cuando todavía le queda Un rato al partido Por el quinto Si la lotería Portugal 5 Suiza 1 Golazo De color Gonzalo Ramos El que sustituyó A Cristiano Ronaldo Que no ha podido Hacer goles En fases finales De Copa del Mundo Pero Ramos Ya lleva 3 En este mismo partido La gran figura del juego Gonzalo Ramos El goleador portugués Para una goleada Que puede seguir Siendo más grande Portugal Se floreó Ante Suiza De la mano de este Gonzalo Ramos El sustituto De ser reciente Alonso Díaz Carve Es mundial Es muy grande El título Sí Mbappé Sigue siendo figura Messi también Fue figura En Francia Hay varios Ahí que se notan Arranca otra vez Portugal Va por el sexto El remate Deleado El segundo Palo Gol 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 De Portugal Rafael Leao Mirá que golazo Hizo este muchacho Una contra bárbara Le pusieron la pelota Cerca del área En la zona que quema Enganchó hacia el medio Sí La movió un poquito Buscando su mejor preferencia Y ahí después que la acomodó En el acomodo Ya estuvo la mira puesta Y sacó Con la derecha Una caricia Sí señor La acarició La metió sobre el ángulo Izquierdo del arquero Sommer Que tan solo atinó A mirarla Claro Con la mirada Parecía más lindo Todavía el remate Entró en el ángulo Esa pelota Divino gol Para poner la media docena El sexto Lo hace Rafael Leao 6 a 1 Portugal Golazo De Cololo Un crack este Juvenil De Portugal Rafael Leao Del Milan A veces un poco Díscolo Pero la verdad Que cuando se pone a jugar Puede hacer este tipo De cosas Muy habitualmente Un lindo gol Para el cierre En una goleada Enorme De Portugal Ante Suiza 6 a 1 Alonso Díaz Carve Es Mundial Bueno y le queda Un minuto y medio